hola que tal regresamos con spellcaster university estábamos aquí con nuestra escuela que ya tenemos bastante avanzada tenemos ya uno de los objetivos conseguidos otro que está a punto de caer pero el principal problema son los inquisidores sólo hemos conseguido 3 de 12 que bueno que pueden llegar más de aquí al final pero bueno las fuerzas del mal empiezan a avanzar bastante deprisa con lo cual no estoy muy seguro si este tercer objetivo lo conseguiremos pero lo que quería hacer para empezar este vídeo es venir aquí e ir a hacer la aventura de las alcantarillas la verdad es que no tengo mucha idea de cómo funciona esto así que bueno vamos a probar a ver qué a ver qué sale quieres enviar una expedición para esta aventura sí a ver aquí en principio necesitamos a cuatro estudiantes elige cuatro alumnos para enviarlos a la aventura colócalos en posición y elige que conjuro usarán te quedarás con el botín que consigan pero el nivel de amenaza aumentará según exploren no dudes en huir aquí el problema es que se la pueden palmar los los estudiantes a ver causa un punto de daño adicional a los monstruos no está aquí tiene cuatro de arborismo pero este aquí tiene cuatro en encantamientos parálisis este parece bueno a ver cómo se lo pongo aquí es que no sé si tiene que ir delante o detrás este de aquí en negro mancia un conjunto ofensivo que causa seis puntos de daño heroísmo reduce en dos todo daño recibido el mínimo es uno y éste tiene causa un punto de daño adicional tiene más vida vale este a ver si lo ponemos aquí a ver es que no sé vale vale o sea dependiendo de la posición proyectil mágico un conjuro un conjuro defensivo vale no sé exactamente qué es eso una estación se enfrenta con orgullo a una peligrosa aventura habilidades pasivas enjambre armadura heroica pacto de sangre vale ahora nos faltan dos para la delantera lo que me gustaría saber magia sagrada se clave los de represalia los necesitaría para el tema inquisidores así que no quiero arriesgarme a poner este de aquí magia temporal no sé si y tiene un a ver no sé si este se puede poner aquí no y este se puede poner delante a lo mejor si este puede ir delante perfecto entonces quién era el que estaba el que podía ir detrás este tiene heroísmo a ver si este lo pongo aquí no y si lo pongo aquí atrás tampoco este de aquí no sé si no no tiene es que hay que que sirven para para el ataque y otros que no a quién queríamos poner a este me parece uff no y a este tampoco a ver 3, 1, 2 la verdad es que no tenemos alumnos demasiado brillantes este de aquí asesinato pero es que me da pena no me da pena me da miedo solo uno el asesinato no cuenta aquí joder que mal pues no sé a quién llevarme tío a este de aquí que es de 3 que es negromante y represalia 30 de actuar inmediatamente sin sufrir daño a ver no este solo me da uno los negromantes no los puedo poner delante no ah sí sí que puedo vale a ver y este puedo no a ver necesito a alguien que se encargue de hacer más hechizos creo que solo tengo de tengo otro negromante nivel 3 aquí y tengo un nivel 2 en elementarismo pero no sé este de aquí tiene más y más no sé si ponerlo ah mira espera si tienen a ver este de aquí fuera a ver este de aquí quién era este es este de aquí pues tú te vienes aquí y a ver busquemos a alguien que tenga que es esto del escudo ajá es este de aquí hay alguien que tenga más escudo pues no parece que no que jodidos estamos vale pues voy a poner este también a ver qué ocurre la verdad es que no tengo muy muy claro que podamos sacar grandes cosas pero en fin a ver que comience la aventura las alcatrillas de esta ciudad están llenas de riquezas pero también de monstruos tendrás que tener cuidado ok coge todo el oro enfrentarse a un dragón wow matada la bestia más 20 más 20 más 20 otro dragón creo que reino inquisición y aventureros los tenemos ya todos subidos de nivel así que empecemos por aquí a ver empieza el combate a ver un poco más de velocidad por favor vale pues no ha ido tan mal aumenta en un 2 ok rata componente para ritos causa otro no conviene hombre las ratas no sé si van a ser muy difíciles vale no han sido una chorrada guay seguimos menos 5 roba la carta acuario vale seguimos secretario ah no sectario había leído secretario que lol roba biblioteca menos 10 con la inquisición menos 10 con la inquisición roba la pira es que no quiero bajar con la inquisición pero por qué me varios sectarios se fueron a alimentar una hoguera mediante libros en el centro haya dado un hechicero probablemente por haberse metido donde no lo llamaban protección dorsal pero no lo entiendo por qué me baja la inquisición hombre son de nivel 1 así que no sé y pira pira ya tenemos uno me parece vamos a combate mmm parecen chungos vale pues no no tanto 5 puntos troll venerable vale no tenemos otra opción así que uff tiene mucha vida pero bueno uff estos han recibido curación restaura por completo la vida de un alumno y este es el que más daño ha sufrido pero este es más importante me parece seguimos la arquitecta errante una enana muy bien armada te saluda te explica que está estudiando la arquitectura del lugar pero que necesita protección vale de acuerdo uff dos troles hostia es que un troll ya nos ha dado una buena tunda creo que paso de la enana seguimos un bardo sufre el ataque de un grupo de trasgos ni caso si ni caso que le den al bardo esas llaves serán nuestras vale guay una enana muy bien armada te saluda es enorme espada te explica que está estudiando otra vez esto uff ah vale estos son llaves vale pues suda vamos a ver si encontramos de que son estas llaves esta entra es una sala lujosa y bien decorada con bibliotecas enormes a ver si en las bibliotecas hay libros parecen valiosos cofre con brazos roba la carta cuadro grimorio planos misteriosos prisma crítico esfera armilar a ver sectario cuadro balanza contra un jefe nivel 33 no vamos con los de 18 vale perfecto seguimos un bardo sufre un ataque otra vez trasgo vale vamos a enfrentarnos a ellos ok relación con el gremio vale trasgo y dragón el dragón tiene mucha vida este se ha quedado a 2 curación piel robliza pluma de fénix reduce la amenaza en menos 1 arpa ancestral no me quedo con todo esto vale podemos darle la curación a este esto da un alumno más puntos de armadura al principio de un combate y hasta el final del y petrificación paraliza todos los monstruos durante un turno debe utilizarse antes de empezar el combate ok reactivo alquímico poción destructiva destilación demoníaca gloria de botella y aquí relación más 25 más 25 pero aquí estas relaciones ya las tenemos a buen nivel así que me quedo con esto este tiene mucha armadura no sé si no sé si usar la carta de petrificación vale vamos allá vale creo que hemos hecho bien porque ese demonio tenía más 40 de escudo un bardo otra vez vale a tomar por saco combate contra un jefe dragón ancestral y esto a explosión electromagnética ilamina el escudo de los monstruos vale esto es si encontramos otro demonio nos puede ir bien este dragón este dragón es chungo pero bueno vamos allá vale a este le han dado un poco por saco pero bueno el bardo se está muy agradecido es cierto que le va a costar un piano sacar de ahí ese piano mientras tanto os dice que le gustaría recompensaros curación piel robliza pluma de fénix si adelante guau nos estamos aquí cargando un huevo a ver curación para este vale pues seguimos os topáis con una pared inmensa cubierta de pinturas al fresco giras a la derecha calavera de leprechaun maná tenebroso alas de mariposa no creo que me quedo con la calavera de leprechaun vale seguimos trampillas ocultas este pasillo está lleno de trampas podrá mucho vale pues no podemos hacer otra cosa encuentras un pequeño cofre de oro debe estar lleno de objetos mágicos llave dorada pluma de fénix petrificación vale seguimos coge todo el oro más 20 más 20 más 20 dragón ancestral vale vamos a por el oro a ver un 94 hay algo que podamos hacer celeridad permite a un alumno actuar dos veces en cada turno vale pero a quien le ponemos absorción de vida 3 2 3 parálisis 4 le voy a poner a este vaya ha sido rápido ok pues seguimos vaya no tenemos la llave adecuada aumenta la amenaza en 1 es una pena mitad del pasillo estás explorando y hacen cadáveres de 4 aventureros vale que raro tenéis la sensación de que ya habéis pasado por aquí y eso que estáis casi seguros de que habéis seguido el camino hacia donde vais todo recto yo que sé ahora vamos a la izquierda prisma crítico prisma crítico seguimos a la izquierda sectario roa carda fundidor de queso relación con el señor del mal más 10 vale si esta sí que me interesa en el centro de una sala enorme vacía se hace una magnífica fuente tomar un poco de su energía no me da roba carta acuario una pesada piedra os llama la atención está cubierta con motivos resulta evidente que mejor seguirá a ver vamos a esto no queda duda que el lugar habéis descubierto su antiguo templo en los profundos se lo mandamos a los del gremio vamos a investigar nivel de amenaza sube en 8 vale todos suben en 8 a ver vamos a investigar la piscina roba acuario y manal químico roba carta nuevos profundos hombre nos vendrían bien más alumnos llegáis al final de un pasillo medio inundado es un camino sin salida o isla de unos trasgos vale menos 5 roba carta acuario tenemos profundos está chupado probar la llave vieja vale seguimos hombre estamos llegando al final no sé grimorio planos misteriosos prisma crítico más oro vale voy a ver la biblioteca rápido hay que abrirse paso cuadro y balanza hombre la verdad es que vamos bastante bien a lo mejor podemos enfrentarnos a estos vale lo que tenemos que hacer venga pedazo de escudo que tiene este hombre escudo fuera y estoy pensando si petrificarlos es que estos dos están petrificados ya a ver voy a ponerles así en protección a ver que ocurre me los ha matado de un toque pero y las plumas de fénix no puedo usarles vale supongo que solo puedo usarlas cuando cuando aún queda alguien en vivo para usarlas bueno en fin hemos conseguido todas estas todas estas cartas pero hemos perdido a cuatro alumnos y es una pena porque estábamos yendo bien pero bueno a ver podemos poner una biblioteca aquí y aquí volvemos a tener el el cerdito no sé por qué a ver 200 de mana tenebroso aquí tenemos arpas 200 de alquimia 5 puntos de prestigio vale estos son los nuevos alumnos opción destructiva esto nos iría bien nos hubiera venido bien para lo otro a ver acuario mira podemos ponerlo aquí el acuario da los personajes en esta sala generan oro grimorio los alumnos que estén cerca tienen una pequeña posibilidad de especializarse en un tipo de magia al azar vale pongámoslo aquí planos misteriosos tienen una pequeña posibilidad de volverse más inteligentes vale podemos ponerlos aquí en la sala que nos interesa componente ritual los profesores activos en esta sala tienen posibilidad de generar cartas de componentes a ver si puedo ponerlo aquí arpa dejan de poder sufrir aberraciones mágicas y se portan mejor durante un periodo largo de tiempo vale podemos poner una aquí y otra aquí en los dos aposentos ¿no? quita más componente si un alumno ah no esto es calavera de lepecha esto se pone aquí los profesores que estén activos en esta sala pueden conseguir golpes críticos al enseñar lo cual otorga una enorme bonificación a los alumnos a ver donde puedo poner esto vale estos son alumnos otro acuario aquí mejora ligeramente la capacidad para la magia temporal de los alumnos activos en esta sala mira podemos ponerlo aquí así si alguien está en el calabozo que se entretenga esto por aquí otro grimorio a ver papeles misteriosos podemos ponerlos aquí los personajes que quedan enviados por la obra de arte las obras de arte mejoran la mente sino también el alma vale y una balanza todas las cartas de poción son un 40% más efectivas vale ok y ahora bueno estoy pensando si estos alumnos venir aquí y aumentar ya tenemos la inscripción en 30 piezas de oro veamos ley mal inmutabilidad sueño profundo la verdad es que me da un poco igual ley bien para dentro ley bien para dentro ley bien para dentro neutral neutral aprendiz de alquimista pero alergia al polen bueno es igual vete aquí dentro siguiente ley neutral pasión gamberrismo vagancia bueno vete aquí neutral bien adalid de la luz es neutral neutral pero ley bien adentro ley neutral v cuantos alumnos ley mal caos mal neutral bien vástago de la naturaleza caos neutral rollo gótico adalid de la luz pero es caos mal a ver otro ley bien me vendría pues eso bien aprendiz de alquimista amor por la gastronomía ley bien ley neutral especialista de lo arcano adentro y por fin los últimos alumnos caos neutral caos bien ley mal vaya hombre y ley mal bueno hemos llenado bastante esto a ver este de aquí como vamos 46 a ver me interesaría a lo mejor subir el del señor del mal más 5 menos 20 no nuevos vampiros nuevos vampiros no puedo subir de una manera mejor ni es que acabo de pillar muchos alumnos así que no sé si me interesa tener más vamos a subir más 5 la relación esto de aquí lo pongo 15 y a ver ahora estamos en 51 bueno estamos cerca del 75 a ver hora de gastar todo esto de aquí observatorio taller de pociones hombre no vendría mal ¿no? un taller de pociones adecuada adecuada este personaje está agotado coño ¿y esto? ¿por qué están los dos agotados? bueno en fin taller de pociones escritorio de runas hombre podemos mejorar el taller pierde pociones arcano mejoramos el elementarismo torneo que combatan durante el 50% más rápido pero pierden algo de vida bueno para eso tenemos enfermería bastón de lo arcano tienen menos posibilidades de ser humanos hombre la sala de psicología no nos vendría mal excelente vale ¿qué más? un mirador ventana otro mundo o podemos seguir aumentando esta sala de aquí si un alumno tiene vale perfecto porque estamos aumentando el elementarismo así que bola de cristal ojo místico se sienten un sermón se portarán un poco mejor y trabajarán un poco más leonor de bonchi los profesores que estén activos tienen posibilidad de perder un rasgo negativo hombre vamos a pillar esto a ver si mejoran los profesores esto de aquí no sé qué sala qué sala es esta sala de profesores perfecto pues nos viene nos viene perfecto mira vale coballera vamos a seguir mejorándola árbol de madera del mundo generan prestigio bueno creo que voy sobrado de prestigio tiene una pequeña posibilidad de convertirse en licántropos sobre todo si son buenos en druidismo es que no estamos haciendo druidismo vale pues mira vamos a pillar el dolmen a ver negra tenemos calabozo o conserjería podemos aumentar el calabozo así reinserción pierden los rasgos negativos adoctrinamiento pasan a ser legales no sé si esto bueno no sé si significa que pasan a ser a a lo de la ley pero creo que reinserción nos nos puede cundir más a ver sala de alumnos ola de la sombra ola de lo arcano a ver sala de alumnos aumentamos el nivel sala de profesores aula de la luz sala de profesores también aumentar el nivel sala común vale vamos a probar esto y aquí que sea la de griffindor que es la la que nos importa refectorio dormitorio privado creo que vamos a mejorar el refectorio esto aquí es saludable los alumnos tienen muchas posibilidades de perder el de voracidad y de aquí comer tiene posibilidad de mejorar tu relación con los campesinos no pongamos lo saludable ok pues bueno esto ha sido lo que ha dado de si nuestra aventura por las alcantarillas una pena que nos hayan matado a los alumnos de un solo golpe la verdad es que no me esperaba que me metieran tan fuerte y yo esperaba usar las plumas de fénix ya contaba con que moriría algún alumno pero a ver a cuántos tenemos que puedan ser ley bien 5-7 este no llegará a inquisidor caos bien ley mal joder neutral neutral ley bien este sí que va camino de ser inquisidor este no este va a tener que trabajar mucho bueno este está en 2-7 tiene posibilidades este no este si curra mucho lo puede conseguir aún siendo de 3 años este me parece que acaba de empezar todos estos acaban de empezar porque estos son los acuáticos que hemos metido aquí dentro bueno así que estamos podría ser que lo consigamos sobre todo si conseguimos ir reduciendo lo del lo del mal tenemos que seguir subiendo la reputación del señor del mal y subirla de la inquisición esto de aquí reduce más 5 el coste total bueno no sé si me interesa mucho los orcos lo que me interesa es subir el bastión real y el cementerio para que las fuerzas del mal aumenten lo más despacio posible así que nada lo vamos a dejar aquí y continuamos ahora ya habiendo hecho la aventura continuamos con nuestra escuela en el próximo vídeo así que hasta entonces chau chau Gracias.